No están grabando, ¿cierto? No están grabando, ¿cierto? ¡Todo mío! No pasa nada, solo lo hace rir. ¡Avisennos! ¡Avisen! ¡Avisen! ¡No! ¡No! ¡Te va a gustar! ¡Te lo juro! ¡No! 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 ¡Te lo juro que te gusta! ¡No quiero! ¡No! No, no! ¡Autor! ¡Avorarte, lafullà! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuida! ¡Abuja ja 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 ja! ¡Adota! ¡Aaah! ¡Que va! ¡Que va! ¡Ma va! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Mírame que paca! ¡Oh, ya no me puse bonito! ¡Mírame! ¡Mírame! Al principio como... ¡Me voy a jugar acá! Me quiero subir de nuevo, ¿eh? ¿Viste? ¡Ay, qué rico mirar aquí para arriba! No, no me voy a caminar para abajo. ¡Mira, casi me muero! ¡Se caché! Me vio más nerviosito que la otra vez. Porque iba tan relajada y tan confiada y que me sentí más. Estoy tiritando. ¡Yo también! ¡Ay, me siento aterrada! ¿Viste? Y yo me lo fui a tener. Bueno, me quiero subir. ¿Viste que te gustó? ¿Viste? ¿Qué? ¿O Matrón se llama la hueá para vomitar? ¿Qué? La hueá se llamaวก Thomas Yo quería subir de nuevo. ¿Viste? Yo no tuviera subido algo que no te iba a gustar.